En esta temporada de huracanes, la seguridad de tu familia depende de todos. Repara techos, ventanas y paredes. Limpia azoteas y patios. Guarda en una mochila de emergencia tus documentos importantes, un botiquín, radio y una linterna. Ten víveres enlatados y agua embotellada para dos días. Si tienes mascotas, asegúrate que tengan tus datos en su collar. Consulta la lista de refugios en municipiodesolidaridad.gov.mx y mantente informado en nuestras redes sociales. Prevenir es vivir. Solidaridad, unido y transparente.